Diego A mi chengo me llamó que no hay por ti en un cabrón se dio con unos cosos Y vamos a tener que bajarle el dedo cabrón Y los mismos que llegaron los otros días Los bajaron allá Ese cabrón se puso a regarlo por ahí Y ahora tenemos esclavo Se la envió El dominio ni Ready for life huevuda Te pillo a dormir en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Te pillo a dormir en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Las balas detonan de tanto en el casco Hablas de matar y los muertos te dan asco Yo me monto en ujío y voy atrás con las armas Vacío los pernos y tu cuerpo desarma Me da pena tu man no te vio ni en la caja Te desaparecemos un monte de laja Te he cogido el mijo te setié con las cuero Te hicimos el cerquillo y no somos barberos Te quitamos la vida y también los cosos Invertimos la music ahora somos famosos Cuando tu puta me quiere por diez me hostigue Cuando es puerta mal soy el que la castiga Yo soy bien real loco personal Cabrón a cojones logro sonar No importa quien sea ni lo que haya hecho Último que dice los disto en el pecho Ya yo me retire pero los míos siguen Pero los federales vengan e investiguen Soy un mal necesario llenarme el armario Culpable de muerte que pasan a diario El dominio nido Te pillo dormido en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Te pillo dormido en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Los he visto subir los he visto caer Los he visto roncar los he visto correr Loco no me ronques si no tienes poder Loco no me naces si no tienes con que Poseo modernos los trucos y cuadernos real Lo mantengo el problema es eterno Armao a la disco vamos a meternos A ver quien carajo va a detenernos Los kilos en la mesa el corte en la pesa Vendemos la pieza y las pacas son gruesas Ten la certeza si juda me besa Y el chota confiesa pierde la cabeza Sonamos los palos patito Lindor Las pecos las flacas y la tramador No importa si te escondes en Nueva York Te encontramos y vas a sentir el calor Aquí los bichotes ninguno son a prueba de bala Cualquiera la jala Flow California montao en Hispala Apunta y disparra No nos importan los nombres los rangos Los como no creemos en nada Te quitamos los kilos las prendas te entierran Con tu combi prada Te pillo a dormir en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Te pillo a dormir en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto luego los impactos Y vas para el piso de casco Te quitamos la vida y también los cosos Invertimos la mía si ahora somos famosos Los kilos en la mesa el corte en la mesa Vendemos la pieza y las pacas son gruesas Te quitamos la vida y también los cosos Invertimos la mía si ahora somos famosos De la certeza si Judas me besa Y el chota confiesa pierde la cabeza El Dominion nigga Y el G4 Live puñeta Sniper Super Saiyan flow Dio Franklin Dímelo Jose Dímelo Jojo Que hay un de las flores bebé No lo claro hasta cuando mienta Si trico Pidan la bendición el tío cabrón Díselo wanky que no nos cajemos Ria G4 Live Díselo que nosotros los tenemos en la mira Si se dejan ver y se mueren Ria G4 Live La mano de Galo Ria G4 Live Ria G4 Live Ria G4 Live Ria G4 Live Ria G4 Live